Hola, ¿cómo están? Soy Diego Lombardi y quiero invitarlos aquí al Centro Cultural Ricardo Palma a ver la obra Taller de Reparaciones de John Polono. Es una obra que estoy dirigiendo yo. Están actuando Joaquín Dorbeosos, Carlos Pesarias, Danny Neumann y Gabriel Gil. Es una comedia muy divertida, no vas a parar de reírte en toda la obra, pero al final te vas a ir pensando. No vas a venir solamente a reírte, hay algo más detrás de esta obra. Y cuando empecé a leer esta obra me empecé a matar a la risa, no podía parar de reírme. Me sentía súper identificado con todos los personajes. Bueno, les cuento que salí con una chica. Bien, 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 bien. Sí, 32 años, engorciada, triste. Mi personaje se llama Frank Romanowski. Es el mecánico de la ciudad, del pueblo. Y es el amigo que convoca a sus otros amigos para poder contar esta historia. Son tres amigos de infancia, se conocen de toda la vida. Han vivido muchas experiencias y muchas situaciones bonitas, difíciles, agradables, terribles también. Y decide buscarlos y convocarlos porque no los ve hace mucho tiempo. Y ellos llegan un poco con mentiras, con algunos engaños. Cada uno llega con distintas historias. Y él siempre argumenta que es porque no los ve y porque los extraña. Tienes razón, los hemos abandonado. Y eso va a cambiar. Es una obra súper entretenida. Además está hecha, creo que tiene una crítica social fuerte. Y es importante además tocarla más hoy en día con lo que está pasando en este país. Con respecto a la violencia de género y ese tipo de cosas. Me gusta particularmente esta obra porque tiene... Es como, entra fácil, digamos, por los ojos. Porque es graciosa, es muy chistosa, tiene muchos momentos donde te puedes morir de risa. Y sin embargo tiene un trasfondo, como comentaba, importante, contundente y potente. Y creo que es la mejor forma además de hacer arte y que el arte además trascienda. ¿Todo el mundo sabe que estuvimos aquí? ¿Con dos? Sí. ¿Para llevar a tareas? Oye, ¿por qué nunca aceptaste mi solicitud de amistad acá? ¿Tú quieres que te responda eso? Muy bien. Y las situaciones que se presentan a lo largo de la obra son muy divertidas y en un momento inesperadas. Así que prácticamente es un encontrarse con amigos, ¿no? Que es de lo que va la obra. Entonces creo que ese es un plus también que nosotros le estamos poniendo la obra, ¿no? Que son tres amigos que se encuentran después de hace mucho tiempo que no se ven, ¿no? Y tienen muchas cosas que contarse. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar López Arias y no se olviden que estamos en la obra Taller de Reparaciones en el Centro Cultural Ricardo Palma en Miraflores. Los esperamos.